Y vuelve el cariño de los hermanos Mario Internacionales en su volumen 9995 ¡Saborso! Para el canelón antino, la danza de los hermanos Mario Siga que siga, siga que siga A todos los comparsos que han venido a la fiesta Eso, bailadito, bailadito Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Repita lo que dice, se, se ven los valios Internacionales ¡Juega 2000! ¡Juega 2000! Y las culturas de mi favor Con todo el talento musical ecuatoriano ¡Bienvenidos! ¡Juega 2000! ¡Juega 2000! ¡Juega 2000! ¡Juega 2000! Lanzando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Eso! Ahora que sí, ahora que sí ¡Sentimiento! ¡Se va! ¡Pero se va! ¡Bien calipito! ¡Bien bailadito! ¡Sí, señor!